La mexicana abrió su corazón a través de su cuenta de Instagram e Issa González. Foto, Jesse Grant, Getty Images y Issa González sorprendió a sus fans al revelar que el 2018 fue un año muy difícil para ella tanto a nivel personal como profesional. Ya que durante la grabación de una película, la cual no reveló, se accidentó, y sufrió doble fractura de clavícula. Esta situación repercutió más de lo que Issa González esperaba, ya que tuvo que esconder su dolor para no perder oportunidades laborales en Estados Unidos, donde radica desde hace varios años. Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz de 28 años informó a sus seguidores los momentos difíciles que vivió durante el 2018, tras su accidente y enfrentar la situación sola. El último año de mi vida ha sido uno de los más difíciles. Tuve un accidente mientras trabajaba y terminé en el hospital con una doble fractura de clavícula. Estaba sola y lejos de casa. Lo guardé en secreto por muchas razones, escribió la actriz de, Bobby Driver. Tenía tanto que perder, incluyendo una gran vida de trabajos cambiantes. Me había estado preparando físicamente para ellos y ni siquiera podía alimentarme o bañarme, indicó la artista, sin dar mayores datos en qué proyecto se accidentó. Pero la mexicana estuvo muy activa el año pasado ya que participó en varias producciones que están por estrenarse este 2019, Paradise Hills, Alita, Battle Angel, y, Sesmi Sin, sin embargo González omitió los proyectos de los que formó parte. Indicó en su extenso mensaje que pese a la fractura, ella siguió trabajando y soportando el dolor, pues ella quería cumplir con sus compromisos de trabajo. En un momento crucial, estaba completamente inmóvil. Me esforcé tanto para salvarlo todo, viajé herida por todo el mundo para no perder nada, me esforcé por mantener mi agenda igual, el tiempo no estaba de mi lado en cuanto a la recuperación, e incluso bailé sin que nadie supiera que estaba lastimada, indicó la estrella mexicana. La mexicana publicó junto al mensaje una imagen de la radiografía de su lesión. El post lleva más de 87,000 me gusta. View this post on Instagram the last year of my life has been one of the hardest. I had an accident while working and ended in the hospital with a double fractured collarbone, I was alone and far far from home. I kept it a secret for many reasons. I had so much to lose, including huge life, sanguine jobs. I'd been preparing insanely physically for the money, couldn't even feed or so wear myself. In a very crucial moment I was completely immobile. I pushed myself so hard to save it all, I traveled the world back and forth, injured to not lose anything, overworked myself to keep my schedule at the same time, wasn't on my side now with recovery, I even danced without anyone knowing that I was good. Talking in the pain, I was panicking, I tried so hard, so hard but my body was out of my control and I had to accept it. I eventually lost every single thing I had been killing myself for the last year. Everything, feeling the weakest I've ever felt, low and defeated, both physically and mentally, I felt so lost. I said this not to feel bad for me but, to say how this can make you stronger. Surrender, I had to accept the fact that it was all gone, while I naginabe the very day for mom to H.S. The broken bone was a metaphor, it broke me completely, but the biggest battle was fighting my mind, the hardest part was to not fall into depression. I'm so hard on myself, I never give myself some S.L.A.C.K. But after mom to H.S. of recovery, instead of focusing on what you lost, all I want to do is congratulate myself for being strong enough and giving everything I had, E.V.R.Y. momentan achieving what you could. I'm good enough, I achieved a lot even if you can't see it yet. We can be so hard on ourselves and we never stop and love us for giving our best. Our means can be a dark place. It takes a lot, so not let it drown us. I never was more aware of how I blessed I am to be healthy and alive. I admire every single person who fights for their mental and physical health each day. I have so much respect. This year, I'm starting from scratch. I'm stronger than ever. And so are you. N-O-T-H-I-N-G is stronger than a broken person who rebels themselves. You got this. You can start again. See your story to help others. Joaren Talona posts a red bar a Isa arroba. Isa González Onhan 21, 2019 a 12 y 29 del mediodía. PST González comentó en la red social que vivió momentos insospechados por exigirse demasiado ya que a pesar de su lesión ella no dejó de lado su trabajo, pero llegó el momento en que emocionalmente y físicamente ya no podía más. Debido al dolor, estaba entrando en pánico. Me esforcé tanto, fue tan difícil, pero mi cuerpo estaba fuera de mi control y tuve que aceptarlo. Eventualmente perdí cada cosa que había estado matándome durante el último año. Todo, me sentí lo más débil que jamás me he sentido. Abajo y derrotada, tanto física como mentalmente. Me sentí tan perdida, indicó. Reconoció que fue dura con ella misma, que se exigió demasiado y eso la llevó al límite, pero también dijo que ahora regresaba más renovada que nunca. Comparto esto no para que se sientan mal por mí, sino para compartir cómo esto puede hacerte más fuerte. Entrega. Tuve que aceptar el hecho de que todo se había ido, mientras estaba acostada en una cama todos los días, durante meses. El hueso roto era una metáfora, me rompió por completo. Pero la batalla más grande fue pelear mi mente. Lo más difícil fue no caer en la depresión. Soy tan dura conmigo misma. Nunca me doy un poco de tregua, aseguró la protagonista de la telenovela, Lola, érase una vez. A pesar de los momentos difíciles que pasó, Asa dijo que todo suma a la experiencia de vida, y que ahora el lugar de pensar en las cosas que perdió, está enfocada en el futuro. Pero después de meses de recuperación, en lugar de centrarme en lo que perdí, lo único que quiero es felicitarme por ser lo suficientemente fuerte y dar todo lo que tenía, cada momento y logro que pude. Estoy suficientemente bien, explicó a sus seguidores. Nunca fui más consciente de lo bendecida que soy por estar sana y viva. Admiro a cada persona que lucha por su salud mental y física cada día. Les tengo mucho respeto, precisó. Este año, estoy empezando desde cero. Soy más fuerte que nunca y tú también. Nada es más fuerte que una persona rota que se reconstruye a sí misma. Lo tienes, puedes empezar de nuevo. Comparte tu historia para ayudar a otros. No están solos, finalizó el postre la actriz mexicana, quien recibió el apoyo de sus seguidores. Dios te cuide, ánimo, échale ganas, son algunos de los comentarios que le dejaron sus fans. ¡Gracias!